Le pongo un cuadro al atardecer Ese que vemos los dos al unísono Cuando respiro tu piel cada día Bajo este cielo azul en la montaña Enciendo una hoguera en mi mente Y trato de quemar todo lo malo El dolor, la angustia, el maltrato Todo lo malo quemarlo de repente Espera un rayo de sol por la ventana Será quizá el anuncio de lo bueno Será quizá la esperanza que llega Será quizá la risa que llega esta mañana Hay caricias que pasean por mi cuerpo Pintando cuadros imaginarios en mi piel Leemos prosa que solo los dos sabemos leer En esos cuadros que dibuja mi pincel En ese cuadro del atardecer que apareces tú Y atraviesas entero mi cuerpo que te espera Y la hoguera sigue quemando primavera Y tu imagen se hace real y eres verdadera Le pongo un cuadro al atardecer Ese que vemos los dos al unísono Cuando respiro tu piel cada día Bajo este cielo azul en la montaña Enciendo una hoguera en mi mente Y trato de quemar todo lo malo El dolor, la angustia, el maltrato Todo lo malo quemarlo de repente Hay caricias que pasean por mi cuerpo Pintando cuadros imaginarios en mi piel Leemos prosa que solo los dos sabemos leer En esos cuadros que dibuja mi pincel Ese cuadro del atardecer apareces tú Y atraviesas entero mi cuerpo que te espera Y la hoguera sigue quemando primavera Y tu imagen se hace real y eres verdadera Entra un rayo de sol por la ventana Será quizá el anuncio de lo bueno Será quizá que la esperanza llega Será quizá la risa que llega esta mañana Será quizá la risa que llega esta mañana Esta mañana, esta mañana, esta mañana, esta mañana, esta mañana Sí Si Gracias.